Somos el faro de progreso, es decir, somos el centro de la política progresista del país por convicción y por contraposición a lo que hacen otros. En Andalucía recortan en sanidad, nosotros invertimos. En Valencia están recortando en educación y nosotros invertimos. En Andalucía han reducido 50 millones de euros este año en sanidad. Nosotros hemos metido 3,5 millones de euros más cada día en sanidad pública que con el Partido Popular. En Castilla y León el PP y Vox están cerrando consultorios locales. Somos la única región que está construyendo 5 hospitales nuevos que van a tener toda la tecnología de primera magnitud. Extremadura ha quitado 2.100 plazas de comedores escolares. Nosotros en Castilla y La Mancha, desde que gobierna Page, tenemos 19.000 becas comedor más públicas. Si hay un referente hoy del PSOE que está haciendo hoy exactamente lo contrario de lo que están haciendo las comedias autónomas donde gobierna el PP y Vox, es Emiliano García Page.